Muy buenas tardes a todos, bienvenidos estamos en este día martes 21 de septiembre feliz primavera absolutamente para todos estamos arrancando ya esta estación que es una de las preferidas porque por un montón de razones primero y principal porque se va el frío del invierno bueno este año venimos un poco complicados con el clima hoy incluso 21 de septiembre por la mañana hacía bastante frío si bien el sol es alentador este y por momentos se siente más fuerte pero digamos que el aire fresco de la cordillera también llega aquí a nuestra localidad así que una estación que esperamos mucho una estación que nos encanta también por el colorido por todo lo que se va dando en lo natural digamos y obviamente que eso nos cambia mucho el ánimo así que ver para aquellos que les gusta yo creo que la mayoría a quien no le gusta la primavera si hay alguien a quien no le guste que me diga porque deben ser pocos casos si hay diferencia entre verano e invierno pero primavera yo creo que nos gusta a todos así que bueno a disfrutar esta estación que arranca con todo con muchísimas actividades con muchísimas novedades también porque la ministra hoy de anunciaba en realidad algunas algún tipo de restricciones que ya no van a ser obligatorias ya se levantan muchas medidas incluso se habla de que el tapabocas ya no sería obligatorio en espacios abiertos si donde este haya mucha gente por más que estemos al aire libre si se va a usar el barbijo y también en los espacios cerrados pero después se habilitan un montón de actividades que por momentos decimos bueno estará bien estará mal será pronto tendríamos que esperar un poco más si bien la gran mayoría de los vecinos están vacunados pero por ahí nos llama la atención también que de pronto este después de tanto tiempo ser libres otra vez es como que nos acostumbramos ya esto al tapabocas a protegernos y no está mal que lo sigas haciendo si bien no es obligatorio pero si vos consideras que eso es seguridad para vos y para los tuyos lo puedes usar tranquilamente y nadie te va a decir nada porque uses el tapabocas aquellos que ya no lo usan bueno es una decisión y porque seguramente se sienten seguros para no usarlo pero en mi caso por ejemplo lo seguiré usando un tiempo más pero es una forma y es una decisión personal también y de cuidarnos entre todos así que esto es como que se habilita así de golpe y de pronto nos llama también la atención pero bueno hay que cuidarse si vos crees que tienes que seguir usando el tapabocas seguir cuidándote seguir en tu casa tranqui no nos olvidemos que muchos de nosotros en nuestras casas también tenemos a nuestros adultos mayores a nuestros papás a los abuelos así que por ellos también seamos conscientes y seamos responsables por más que éste nos abran la puerta para poder salir y éste volver a tener esa libertad un poco al menos de la que habíamos perdido en este tiempo recordemos que siempre hay alguien detrás nuestro a quien hay que cuidar así que conciencia y respeto que se puede digamos lo esperamos tanto que ahora es como que nos cuesta también salir un poco pero bueno a cuidarse mucho de todas maneras otra cosa para comentarles bueno como siempre los datos del tiempo a esta hora al inicio del servicio informativo de tv copa al cual les doy la bienvenida porque saludé día de la primavera hoy este bienvenidos al servicio informativo de este día martes y bueno espero que sigan teniendo una excelente semana y que la primavera llegue con todo sobre todo con buena energía con mucho trabajo y con mucha salud te cuento que a esta hora de la tarde tenemos cielo despejado con una temperatura máxima de 17 grados la mínima es de 10 grados viento de 34 kilómetros en la hora ráfagas de 49 kilómetros del sector noreste presión en hectopascales 1015 y según las páginas donde nos habilitan donde nos informan este a mirar los datos del tiempo y podemos informarlos a ustedes también dice que para el fin de semana va a haber ráfagas fuertes de viento así que bueno vamos a esperar hasta último momento porque porque hay actividades el fin de semana y actividades muy lindas así que vamos a ser optimistas vamos a rogar de que el viento no sea tan fuerte y que se puedan realizar porque ya postergar una actividad de este tipo como la que se iba o se va a realizar en el aeródromo local es complicado es mucha organización mucho trabajo pero vamos a ser positivos y vamos a esperar mañana les estaremos informando con respecto a este tema porque ya tenemos a los protagonistas de esta organización para que nos comenten cualquier decisión que se haya tomado se va a informar en el día de mañana vamos a comenzar entonces con las noticias y en este primer bloque vamos a comentar y vamos a escuchar también al comisario huaquín chay desde la dirección seguridad interior zapala que nos pasa el parte semanal de todos los hechos que han ocurrido aquí en nuestra localidad nos llama poderosamente la atención la cantidad de accidentes de tránsito esto obviamente como le consultamos a él intensifica los controles y obviamente llamamos a la a la solidaridad a la responsabilidad al respeto entre todos y conducir no es saber manejar y nos subimos al auto no conducir requiere de muchas cosas sobre todo el respeto y la responsabilidad así que vamos a escuchar el informe del comisario que dice esto comenzamos con parte informativo desde el día lunes 13 al domingo 19 inclusive comenzando el lunes con un presunto robo en la cooperativa agropecuaria que está ubicada en las hechavarrías 150 ahí el personal recibió 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 el elemento y restaron el depósito y el día lunes a las 8 de la mañana cuando concurre nuevamente el personal a retomar sus actividades contactan de que autor ignorado dañaron una ventana ingresaron a la instalación y se trajeron dos rojos de alambre galvanizado el día martes tenemos un siniestro vial en gobernador al mar y el ordi como único protagonista un vehículo por car que era conducido por un menor de edad y acompañado por otro menor el siniestro se produce en circunstancias que el auto circulaba por el gobernador al mar en dirección norte y al metro de transponela calle lordi el conductor pierde el control produciéndose el vuelco del automóvil los menores sufrieron lesiones leves se hizo presente en el lugar la propietaria del vehículo a quien se le la robó acta de infracción por permitirle la conducción a una persona que no está habilitada para conducir y se produjo el secuestro del automóvil por traición al artículo 205 también tenemos un siniestro vial a las 13.50 horas y en rotonda de primeros pobladores el primer protagonista conducir a EcoSport y el segundo protagonista un Chery modelo activo ambos protagonistas circulaban por ruta 22 en el sentido oeste este al llegar a la rotonda el primero de ellos el de la EcoSport detiene su marcha para permitir el paso a otro vehículo y es embestido desde atrás por el Chery Tigo únicamente con el material después 14.20 también en la calle Masor Torre y Eva Perón tuvimos un accidente de tránsito en la rotonda del primer poblador el primer protagonista una señora que conducía un volván y también una femenino como segunda protagonista que circulaba en una moto como 110 como se produce el siniestro la primera protagonista circulaba por calle Eva Perón en sentido norte-sur cuando llega y la segunda protagonista circulaba en sentido por mayor torre en sentido oeste este cuando llegan a la intersección de la calle la primera protagonista colisiona con la moto produciendo daños materiales y se le tuvo que brindar asistencia médica a la conductora de la moto el día 15 recibimos una denuncia por parte de un joven que manifestaba que cuando sale del CEP61 el lugar donde concurre a cruzar su estudio transitaba por calle 9 de Puno casi al llegar a Ayacucho se encuentra con dos individuos que se encontraban frente a la FLEC número 11 estos individuos le dan alcance, uno de ellos saca un arma blanca y lo amenaza exigiéndole que le entregue su teléfono celular realiza la entrega de teléfono celular y las personas se dan a la fuga hacia las calles laterales de la EPEC número 11 circunstancialmente pasa a un automovilista que la víctima le pide colaboración y le da aviso en dirección la dirección que habría tomado los más vivientes la víctima se dirige a la casa de su abuela desde la casa de su abuela llama a su teléfono particular y es atendido por un masculino que era el que circulaba en el vehículo concretaron la entrega del elemento en cercanía al anónimo las dos personas resultan ser de baja estatura de un metro cincuenta a un metro setenta aproximadamente y en este sentido se encuentra trabajando la brigada de investigación también tuvimos un siniestro vial a las 7.40 horas Mayor Torres y Oliburo el primer protagonista un joven que circulaba en una Equasport y el segundo protagonista un femenino que circulaba en un Gol Tren como se produce el accidente la Equasport circulaba por Oliburo en sentido sur mientras que el tren lo hacía por Mayor Torre en dirección este cuando llega la intersección de la arteria se produce la colisión en la parte lateral de la Equasport que impacta en la parte frontal del Burbanking World y ahí como resultado únicamente lesiones leves el día 15 recibimos una denuncia el miércoles 15 recibimos una denuncia donde nos hacían conocer que en calle Pedro Ortega en 1200 aproximadamente autor ignorado habían violentado la puerta de ingreso al domicilio notando como faltante un televisor plasma de 42 pulgadas el día miércoles alrededor de las 13 horas en Mayor Torre y Elena de la Vega también tenemos otro accidente de tránsito esta vez producido por el primer protagonista un joven de 42 años que se movilizaba en la Equasport y el segundo protagonista una persona de 48 años también sexo masculino que se movilizaba en una Fiat modelo Toro la Equasport circulaba por Elena de la Vega en sentido norte mientras que la Fiat Toro lo hacía por Mayor Torre en dirección este cuando llega a la intersección ambos vehículos colisionan donde la Equasport impacta en su parte frontal en el lateral derecho de la Fiat Toro también se producen daños materiales únicamente el día miércoles tenemos también en calle Miguel Canea 300 aproximadamente un hecho delictivo donde autor ignorado el primer protagonista un joven que conducía a una mejor fiesta y el segundo se trajeron una motosierra y un par de zapatillas el día 19 a las 4.10 de la mañana en la avenida San Martín Mayor Torre también tenemos un accidente de tránsito el primer protagonista un joven que conducía a una mejor fiesta y el segundo protagonista conducía a un via Cronos la dinámica del accidente se produce cuando el primer protagonista circulaba por la avenida San Martín en dirección sur al llegar a la intersección con Mayor Torre le da paso a otro vehículo y es vestido desde atrás por el segundo protagonista también únicamente con daños materiales el domingo 19 también alrededor de las 13.40 horas en la avenida Trabajador y Chaneton otro accidente de tránsito donde una joven conducía un charlet modelo AVEO y el segundo protagonista otra joven que conducía a un Ford Fiesta Kinetic el Ford Fiesta circulaba por la avenida Trabajador en dirección sur mientras que el AVEO lo hacía por Chaneton en dirección este al llegar a la intersección se produce la colisión por el vestimiento donde el Ford Fiesta impacta con la parte frontal derecha al AVEO también producto de esto únicamente lesiones leves el domingo 19 también pasadas las 17.55 horas en 12 de octubre y casi la niña tuvimos otro accidente de tránsito como único protagonista una joven que circulaba en una fiesta de estrada con dos jóvenes como acompañante en la intersección de dicha calle pierde el control y el dominio del vehículo produciéndose el hueco del mismo y quedando el rodado sobre el techo y ahí también únicamente lesiones leves eso sería la información de la semana ¡Gracias!